I know you can Bésalo I know you can I know you can I know you can Cuando yo bailo es con estilo, no, no pueden negarlo Ja, dilo, chihuahua, pulento, bacán el paso chino Si no me creo el cuento, me lo cuentan fijo, fijo Por favor, pum, parlante, para pasar un rato agradable Siente los movimientos altes, cero gravedad como estar en Marte No es como las siete de la mañana, un martes, a eso no me refiero, caso aparte Hoy día no va a dejar que nadie aquí me amargue ¿Para qué te voy a odiar? ¿Quieres que me desgaste? Oye, no pasa nada, tírala, mala vibra limpia, volverán Sin apresurar, ni parar, don't stop, invito a la fiesta para que sienta pulso a bailar WJA Sé que todo va a estar bien WJA WJA Sé que todo va a estar bien WJA WJA Del pavimento nace el movimiento De hecho mucha candela en desplazamiento Baby tengo el funky, what's up, below Palabras como un edad no tendrán peso No quiero llevar brújula El ritmo de la música indica la señal Que tengo que seguir, que tengo que tomar Todos me están hablando y solo escucho bla 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 Esto para pasar un buen rato Si las blam blam te cansé de divato Afuera de la escuela se cambia todo el abecedario Si en un caso empieza, ¿cómo terminamos? Sé que todo va a estar bien ¿Qué? Sé que todo va a estar bien ¿Qué? 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 I know you can I know I know you can 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 Gracias.